Ella nos va a mostrar porque este año por el COVID no se ha podido, entonces ella nos muestra que esta es la grabación de su marido que trabaja, su esposo que trabaja, y aquí está ella. Y ahora cuando yo hago mis pequeños chats, este es el horno donde ellos hacen la cocción. Aquí es el sol. Pero no podemos visitar. Por el COVID, no hay visitas. Entonces, yo decía que estamos en Andús, en un pequeño pueblo de potería, y estamos con la señora Casanova, La potería, la draía. La potería. La draía. La draía. En Andús. En Andús. Entonces, ella es artesana. Y su creación, creo que es la más hermosa, es el sol. Estamos en la potería, la señora artesana, y ha creado su sol. Y este año por la COVID, no podemos visitar realmente el atelio. A causa de la COVID, no podemos visitar el atelio. Pero ella nos hace un pequeño ejercicio de trabajo que ella tiene en este momento. Yo estoy en train de meter la maíz. Ella está en train de maíz. Ya. La maíz. Y esto puede costar cuánto de soleil? Entonces, después de estar en maízada, ella lo lleva al atelier. Lo hace cocer. Lo hace cocer. Y después, esto da esto. Oh, son magníficos. Y están vendidos a 119,50 euros. A 110,50 euros. Una vez que están ya... Y son todos de piezas únicas. Y son todos diferentes. Y sonidos. Te lo trabajan conmigo. Y está trabajando en el atelier. Y en el mismo tiempo, ella trabaja toda esta potería. Y aquí, estamos en una día especial en la noche. es el mercado nocturno la artesana la porteria ¡Suscríbete! Ah, ¿vos no sabéis ir a carta blue? No, un chéco. Ah, no. Ah, no, hay que irse. Son los portos bijú. Y en la colita, ponemos los anillos. para el aceite de oliva para los inciensos nos dejó filmar un poco su trabajo este es el trabajo final, esta es la finición antes de ser cortado, aquí está terminado, aquí está terminado y luego va a ser como esto ¿Cuánto de grados de finición cuando lo metes en el fuego? ¿Cuánto de grados? La primera cocción por la tierra es 1030 y después para los colores es 960, 980 y cuánto tiempo? Bueno, no es el tiempo, hay que subir, es parpadecer Ah, de acuerdo Bueno, de grandes piezas como esta, se apuye más rápido que si me metes pequeñas Entonces, una pieza grande como esta puede... En general, se met una jornada, un día completo Una jornada, y después se deja enfriar Merci, merci beaucoup, gracias, muy amable Es para Bowie.com, merci